y bueno amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales en esta ocasión pues para enseñarte a cómo crear una cuenta de microsoft pues pasa que una cuenta de microsoft es la que no va a permitir a nosotros pues acceder a las funciones de nuestro computador como saben windows 10 viene con lo que es casi obligatorio tener una cuenta ya sea para la tienda ya sea para poner una contraseña ya sea para hasta utilizar word windows 10 necesita una cuenta microsoft así que vamos a crear entonces bueno simplemente tienen que dirigirse al siguiente enlace pueden ponerlo de manera como ustedes quieran o se lo dejo en la descripción del vídeo ustedes deciden pero tiene que ser este que está acá se van allá y bueno ya estando acá simplemente es cuestión de crear la cuenta pues simplemente se lo dejo en la descripción del vídeo ustedes lo copian o le dan y le va a llevar allá se lo pegan y pueden ver que lo lleva directamente a crear la cuenta lo hago para hacer una vida más sencilla ya que estaba tratando de buscarlo en un navegador para poder entrar así pero me mandaba a otro lugar y era muy complejo así que simplemente le dejo en el enlace y bueno acá simplemente tenemos que crear una cuenta entonces tenemos que poner entonces algo como un correo electrónico así que vamos podemos usar un número de teléfono podemos hacerlo o obtener una nueva dirección de correo electrónico entonces le damos acá a donde dice obtener una nueva dirección de correo electrónico podemos usar un correo electrónico que teníamos anteriormente pero yo le recomiendo crearse una cuenta nueva pero si quieren utilizar un correo electrónico ya antiguo para creárselo porque es permitible pueden darle a usar su correo electrónico a su lugar en este caso vamos a crear una cuenta nueva y vamos a poner lo que sea no se vamos a ver para jugar lo demás lo voy a estructurar para que no se vea y le damos a siguiente a ver y me lo acepta tal cual ahora tenemos que poner una contraseña la contraseña usted tiene que ser privada así que pongan una vez cuesta la contraseña le damos a siguiente y ahora tenemos que configurar lo que es un nombre y un apellido pues ustedes pongan el que quieran bueno el suyo obviamente y le dan a siguiente y bueno ahora hay que poner la fecha de nacimiento lo que es la región en este caso la auto reconoce pero si no aparecerá usted usted la pone y bueno pues la fecha de nacimiento el mes y el año muy importante el año puede ponerlo manualmente desde el teclado y bueno una vez puesto esos datos le dan a siguiente y pues bueno esperemos a que esto cargue y pues bueno aquí dice que resuelva el acertijo para que ellos sepan que no soy un robot entonces pues le damos siguiente vamos a ver y dice toque la flecha para girar la imagen entonces la tocamos entonces cuando la imagen tenga la orientación correcta toque listo y que supongo que esté así debería estar entonces lo realice y dice bien 14.6 segundos no sabía que están midiendo el tiempo también un texto de inteligencia vaya me he quemado pero bueno entonces vamos a esperar y supongo que la cuenta se va a crear sin problema a ver si se quiere mantener la sección iniciada le voy a dar a que sí si quiero mantener la sección iniciada porque básicamente es para el el computador y bueno esperemos esperemos y estarán ya la cuenta se ha creado pero chicos espero que les haya gustado el vídeo recuerden que se puede transportar tutoriales y pueden ver que también si la hicieron desde este navegador posiblemente se haya configurado también con lo que es acá en el computador sino pues tendremos que agregar manualmente entonces vamos a para ver esto le damos a inicio acá en configuración en caso de que no estén en windows 10 book en configuración y vamos a buscar bueno ya estaba acá metido entonces va a aparecer así y tenemos que darle a cuentas una vez en cuentas vamos a buscar entonces donde diga administrador pero acá correo electrónico y cuentas y veamos si la cuenta se ha agregado como pueden ver acá no se ha agregado entonces cuesta costará agregar la cuenta manualmente como le dije entonces vamos a darle a agregar ya que no la hemos creado y bueno la cuenta es un outclock así que le voy a dar clic y voy a poner simplemente los datos con lo que nos registramos anteriormente aquí pongo el correo electrónico y luego le doy a siguiente bueno lo puse cheatmate así que no me acordaba que era un outclock así que bueno no importa tengo que ponerlo outclock outclock.e le doy a siguiente nuevamente y pues bueno pasa que no me recordaba en que terminaba por lo visto no es .es de outclock.com así que me dirigí en el navegador le di acá y simplemente vi como era que terminaba así que bueno no hagan lo mismo que yo y recuérdense anótenlo por ahí cuando la creen entonces en lugar de .es pongo .com y a siguiente ahora sí entonces la contraseña y ya estará agregada al computador bueno una vez puesta la contraseña simplemente por cuestión de darle a iniciar sección hecho a ver que dice y pues bueno ya se agregó la cuenta y bueno esto fue transport tutoriales ahora sí que me despido adiós y y